Sigamos, vamos a hacer 20 turnos más. ¿Cuándo son las elecciones aquí? No me lo dice. Bueno. Igual lo que tendría que haber hecho es sacar muchas más cosechadoras. Pero como estoy con... Como estoy con... Las maravillas. Ah, sí. Aquí son las elecciones. Muy bien. No me voy a andar con tonterías. Quiero a estos. Impulso fuerte del partido seleccionado si ya tiene bastante apoyo. O... Penalizo un fuerte a los competidores. Ideal si no es de los favoritos. Vale, pues a esto. Así me gusta. Todo vuelve a morder. Los pacifistas. Es que... En fin. Llegas un poco tarde. ¿Dónde? ¿Ahora qué proleyes? Muy bien. Puedo hacer cosas en Guerra Fría. Me gusta. Nueva civilización. O la que hace. Y el ojo. Vale. Pantalla del sanado. Me ha cambiado todas. Pero bueno. Tenemos... Estas que nunca me gustaron. Esta que me parece esencial. Luego tenemos esta. Que no tiene mantenimiento. Y lo que me da es... Menos polvo. O esta que me parece una sobrada. Una soberanísima sobrada. Vale. Así que ahora ya gano una cantidad muy respetable de polvo. Dos turnos. Cálido, frío y planeta. Frío, frío, frío y cálido. Ah, no. Es templado. Pues este me era un bufo guapo de comida. Y a lo mejor me saco población gratis antes. Vale. Vamos a ver. Uy. Otra vez. Hola. Yo no lo puedo llevar bien con vosotros y todo. Si me dais ciencia. Además, no sois ningún peligro. No tiene ruinas. No tiene ruinas. Vale. Dame parada. Parada, sin hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer. 313 contra 270. Venga, va. Una invasión más. Guerrilla, que no quiero muchas bajas. Salud, la raya. Vale, pero ahora lo que estoy viendo es que ya les gano el número. Voy a continuar. Vale, fijémonos aquí, de cara a verlo después, como sube. Bueno, tenemos de ataque 168. Y cuando vuelvan las tropas debería subir. Cosa que voy a hacer después de este turno solo para verlo. Aunque bueno, no se va a llenar aquí en parqueo. Vamos a subir un momento las naves. Justo a tiempo para una batalla. Vale, y ahora este está en 168. Creo que subió 30 o así. Pero bueno, está a mitad de persona también. Vale. Tenemos para un arca. Vamos a parar todo y hacer el arca. Va a ser de las normales. Bueno, espérate. Primero... Ah, ¿qué tenemos aquí? Guau. Muchas cosas. A ver, no es por nada. Pero tengo mucha más fuerza militar que vosotros. Podríais aceptar esto. Mira, me da igual que os dan. Y vosotros, claro. Muchísima influencia. Esto es gratis. Bueno. Agua. Ah. Bien. Con todo pronóstico. Bien. Vale, lo que iba a decir. Primero vamos a actualizar el arca este. Vale. Luego en defensas también vamos a actualizarlos. Ah, parece que se actualiza solo ya. Vale, bien, módulos. Ahora que tenemos un módulo más. Vale, le meto. Danos de energía suena bien. Ah, ya está grabando. Nosotros podemos atacar en el espacio. Pues me voy a meter, lo voy a meter. Vale. Entonces tenemos el arca 4. Y esa arca 4 es la que vamos a hacer ahora. Estoy perdiendo influencia. Por el mantenimiento de leyes. Muy bien. Una vez se descubra eso en teoría. Se empiezan a desbloquear heros. Correcto. O sea que según las acciones que vaya haciendo. Es más probable que salga un héroe u otro. Vale. Y la nueva arca. Ah, que puedo ir ya por el espacio. Pues entonces para una de mis misiones me venía bien tener un explorador que vaya rápido a otras zonas. Vamos a ver. Esto ya ha maximizado. Esto. Esto haría genial. Va, pero meter eso no tiene ningún sentido. Prefiero que vaya despacio. Esto si no, no tiene ningún sentido. Vamos a hacer un explorador a mayores. Para avanzar rápido. Por ahí. Vale. Estos que están parados. Vamos a acabar ya con ellos. Sí. Son todo ventajas. Porque la reducción del límite de despliegue no me afecta porque tengo muy poca gente. Así que vamos a ir. Victoria importante. Continuamos ya para acabar. A ver si acabamos con ellos de una vez. Y a ver si cuando anclemos aquí empiezo a tirar para arriba la puntuación. Vale. Hackeado con éxito. Mira. Pues mejora reputación. Nuevo recurso. Talaranga. Para seguir con desarrollo. Este por cierto es el profeta falso. Que encaja con la historia de estos. A ver. ¿Qué te pasa? Ah. Vale. Esto es que el que más contribuye a la academia. Y luego el segundo y luego el tercero. Van eligiendo uno de estos bonos. Y. Vale. De momento voy a hacer solamente uno. Porque no voy muy solado. Eso. Por orden de quien haya aportado más. Se elige después una de estas ventajas. Durante 20 turnos. Vale. Botín. Y cacharro de los piratas eliminado. Por fin. No hay ruinas. No hay ruinas. Y no hay ruinas. Vale. ¿Cómo quedamos de unidades? 39. 39. 39. 39. Y esta. Está nada porque la pirata directamente al era. Vale. ¿Has dejado de saquear? Vale. Debe ser que deje de saquear cuando baja de cierta cantidad de población. Pero ahora que sé que puedo irme a otro sistema a saquearlo. No voy a hacer eso. Vale. Estos que van para ahí. Esta que llega pronto. Vamos arrancando. Vamos arrancando. Este sistema tiene muchos planetas. Lo que pasa es que son complicados. Ah, y esto lo que encontré en este. ¿Eso es porque se desbloqueó ya? Correcto. La segunda rama. Vale. Bien. Vale. Veamos. ¿Qué pirata hemos ahora? Nos voy a seguir con esa. No hay ruinas. No hay ruinas. Y Zetus. No hay ruinas. Subterránea. Y múltiples ruinas. Vale. Vale. Pues mientras... Ah, no. Se acabó. Vale. Se acabó. Entonces tengo que cambiarlas de ellas. De hecho, ya iba a tener que cambiarlas. Porque una de ellas se quitó. Por falta de influencia. A ver si estoy en más cero. Vale. Problemas. Ahora que he terminado aquel evento. La satisfacción ha bajado. ¿Cuántos sistemas puedo tener? ¿Cuántos sistemas? Buah. Uno de diez. O sea, no tengo nada en comparación con otro que debería tener a estas alturas. Así voy. Vale. Voy a necesitar uno que me suba la felicidad. ¿Cuál era? Este. Vale. Vale. Vamos. Vamos ya en dos turnos. Y este en tres. Ok. Vale. Vale. nada nuevo bajo el sol no sé por qué las pantallas de resumen de construcción no me están saliendo como debería en contra vale vale llevo y me ancro pues ahora debería haberme subido la puntuación a empatar con el que va de último súper patatas me encanta esa cosa es brutal vale al llegar aquí como ya es un sistema se vacía de aquí por eso tengo menos 292 y joder ah mira había ruinas aquí y eso me repone ya o me va a reponer mejor dicho todo esto he dicho mira ahora sí que me puedo fijar este tiene 168 y bueno no sé si 39 es muy poco debería aumentar al pasar turno vamos a darle aquí vale este me dice que tiene sondas esto que es vamos a darle aquí vale y ahora vamos a tirar sondas por ahí y el turno que viene te vas vale lo que iba 168 teníamos y ahora que pasa turno vale cierto hay unas cosas aquí vale así de momento y lo dicho 168 de ataque 238 de defensa y ahora que repone las tropas 218 ni 19 ni 18 20 20 20 20 20 20 20 pues 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 no ha aumentado igual el mal uso no es cuando estás a cero estaba yo equivocado vale más tropas en el imperio o más capacidad ahora esto debe ser lo que ganas y esta es la capacidad máxima con el nivel 5 superior es por el sistema jers y si no hace con el control del sistema jers me gusta dónde está jers ostras cómo hacen estas misiones tan locas en un mapa tan inmenso jesús ala muy bien entonces aquí antes de hacer nada de eso y puesto que voy todavía muy lento puedo gastar un poquito de esencia y el turno que viene no me acuerdo si no aplicativa mal está mejor no 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 Población y aquí, que no sé por qué. No sé por qué no me está mostrando. ¡Ah! Debe ser algún bug por ahí en Arcas y no se asisten más. Pero eso antes no iba a ser. Vale, vamos a ver. Ah, estos son... Ah, se están al lado uno del otro. Vale, el ocio. Ahí, mucho más eficiente. Vale, necesito el Arca de Cosechar. A ver si me la van breves. Y hay otro de Piratas. Vale, una cosa que quería es poner otro defensivo aquí. Vale. ¿Cuánto me cuesta hacer otro Arca? 1.400. Casi nada. ¿Cómo vamos ahora de puntuación? ¡Ah, no! Mira, antepenúltimo. Antepenúltimo. Vale, un agujero negro. Bien. Y eso que me vuelve a no indicar nada. Bueno, venga. Eso que sí que he bloqueado. Vale. En vez de tantas misiones, debería habernos dicho... ¿De qué es el desarrollo? ¡Ah, mira! Así me dan esencia. Pues entonces... Da igual, en trastornos llega ya. Pero bueno, que me den esencia voluntariamente está muy bien. Ya lo creo que sé. Vale. Explorar automáticamente. Eh, eh, eh. No eras tú quien tenía que explorar. No eras tú. Eras tú. ¿Y por qué va por ahí? Para ir ahí. Bueno, sí, me gusta. Voy a ir ahí y voy a analizar lo que hay de... Andomalias y tal. Vale, tengo 800. Con 800 vuelvo a poder hacer rápidamente uno de estos. Y a lo mejor... Debería... ¿Por qué no puedo hacer la mejora de nivel...? Ah, es este. Modernización. Ahí. Estoy acostumbrado a ver un icono. Y al ser las arcas, que es el otro icono... Me lío. Bueno, después del inicio duro... Bueno, después del inicio duro... Yo creo... Quiero pensar... Quiero pensar... Que empiezo a remontar. Igual esta que de la de mis horas es la que es de materia oscura. Bueno... Colonizo al clima en un puesto avanzado en dos planetas singulares... En menos de 30 turnos. Y me da un héroe. Bueno... Pues tendré que hacer otra... Otra arc. Vale, con vosotros que un día llegarse a veo. No sé si... Lo que te invito a ver... En esperanza... Que tu objetivo sea... Un gran héroe. Un gran héroe. Vale, vamos a volver a hacer inútilas, o si no, yo que se, podéis ir a la base, ahí intento hacer una flota grande de parásitos, venga. Es que era colorizado, ¿no? Sí, sí. O sea que tendría que darme un arco, ir hasta allá, y anclar. No sé, casi nada. Cuatro, cuatro, cinco, siete... No sé, no sé, no sé, no sé, pero no sé. No sé, me gusta mucho. Es que eso, ¿no? Es que si no es este. Es un lugar que puede ser. que debería poder hacer vejimos ya lo que puedo es investigar vejimos ya pero no lo he hecho vale en la ciudad de la de todos ahora que lo pienso así que menos me va a reportar porque igual me muevo de sitio el mejor sería un coloso 1, 2, 3, con 3 subo ya, aquí 1, 2, 3, he querido coger el dedo ajeno, 2, y el favorito mío que era este, oh, eso está muy bien, está muy, muy bien, cuánto tardas a veces, ah, poco, tardas muy poco, y esta es una pasada, y este último, por parte ha destruido en órbita, esto es brutal, o sea, cojo un sistema, me lo peto, y si tenía 5 planetas, me da 500 por turno, por tener Vegemoy, esto es muy interesante, vale, tú no tenías más, tenía que haberte movido ya, 3, 5, va a ver lo mejor que para aquí, seguro, vamos, esto, en munición, nada, en defensa, creo, que nada, correcto, y ahí sé que solo es, realmente, este está bastante guay, lo que pasa es que en combate no se nota, pero bueno, evasión 2% tampoco es una gran cosa, bueno, voy a dejar así, venga, y una de escudo, ah, pero es tontería subir a estas sombras, tengo ya las nuevas, bueno, ah, y daños de naranjillas, es que se lo he podido dar más tarde, bueno, vamos, vamos con las tochas, que sabes que interesa ahora, esta es la defensiva, esto ya no cambio, lo que queremos, esto ya no es el otrocito, reparaciones, y reparaciones, reparaciones, pongo el ataque, Vale, y la marca... Vamos a poner el marito... ...sólo de narices... Vale, y tendré que... ...que me voy a defender... ...todos ya saben esto... ...pero no se puede... ...conferrar las cosas... Vale, y... ...tendré que... ...moverme con este... ...a... ...la base... ...y algunas naves ahí... Vale, como van estos... ...alogiar 6 turnos... ...8... ...y 6 turnos también... Vale, y ya está... ...se me unen al siguiente turno... ... ...vale... ...ahora que tengo en ver esos... ...positivos ahí... ...ahora que... ...correct... ...ah, que algo... ...la maravilla me falta a todos... ...vale... ...entonces... ...quitamos... ...esto... ...y lo vamos a ver... ...esto... ...está sube nivel... ...vale... ...ahora que estás en el senado... ...ahora que estás en el senado... ...ahora que estás en el senado va a dar igual... ...maldita sea... ...maldita sea... ...flota nave... ...proposición detalle... ...e si no... ...esos está en el senado... ...va... ...pues nada... ...pues... ...vamos... ...voy a ir a... ...aquí... Vale, eso no me deja Esto tampoco Pero aquí Sé que hay juguetes nuevos Te puedo poner este Y Te puedo poner este otro 7-3, espera un momento Sí, déjame ver un momento Movimiento 7 Movimiento 6 7 7, 7 Y las arcas son las lentas Este tiene 6, ¿por qué? ¿Por qué no lo mejora este? Vale, ahí está Entonces en el héroe necesito coger 7 Entonces Ahora mismo mueve 5 Si lo cambio por este Mueve 3 Si lo pongo este Mueve 7 Pues nada, lo pongo así Así que ahora toda esta frota Tiene 6 Porque no está mejorada Y no está mejorada Porque Hay que seleccionarlas Ya sé Muy en 8 Vale Dejame ver Dejame ver Y el mercado Canoate Vale Vale No, 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 no. No, 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 no. De hecho, no hay ningún sistema más interesante que para el de origo ahora mismo es impracticable. Quiero un escudo y dos marcas. ¡Vamos! 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 Hay aquí una cosa que ya me está empezando a escamar, necesito esto y lo necesito ya. Creo que tengo un montón de dinero y no lo tengo movido. Esas uñas, las derrapancias. Ah, vale. Es que ahorita no estaba medio solo con las... Esto es... los ojos. Vamos. Ah, mira. Esto da ruinas. Ah, mira y no. Ah, mira, mira. Ah, mira. Arriba a mi amor, lo que lo quería decir. Ay, mira. Ah, mira. Ah, mira. Vale, ¿cuánto me costaba de nueva? 1.400. Muy bien. Solo esto ya me costa este. Muy bien. 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 Y en estos caben 5, y en este caben 5, y en este caben 5, vale, siempre son 5, sin más. ¿Quién está parado? Estos que los acabo de mejorar. Pues no me estáis haciendo nada, así que vais a ir aquí, que hay bastante gente de la que chuchar. Que chucháis. Ah, cierto, Grisul. Sin más, que todas las misiones han sido difíciles. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? No, 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 no. Vale. Vale. Volver. No me rinde mucho, ah no, hay una marcando maría aquí, una, no me rinde, luego tenemos este que es para depósitos de lujo, que es muy cara, cuando con más de 10 ya estoy, y luego ya para hacer algo, estos dos, vale, y aquí va a ser un poco lo mismo, no necesito nada de eso, no tengo anomalías, depósitos de lujo si tengo, y este, y luego eso, vale, vuelto nomás y lo dejamos, vale, 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 vale. The Empire welcomes all who embrace its ideals. Yeah. Y había alguien... dos turnos. 9-9, ¿no? Sí. O sea que sería para el siguiente turno. Vale. Todavía no tengo para el arco. Pues creo que lo voy a dejar aquí. No sé.